A casi dos semanas de las elecciones presidenciales en Bolivia, en donde la ciudadanía elegiría entre continuar con las políticas del actual mandatario Evo Morales o dar un cambio de timón con el candidato opositor Carlos Mesas, las elecciones no han traído ninguno de estos resultados, sino un clima de violencia, polarización y acusaciones de fraude. Y es que durante la jornada electoral del pasado 20 de octubre, cuando la diferencia porcentual entre ambos candidatos marcaba una tendencia para realizar una segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la transmisión del conteo de votos durante casi 24 horas. Cuando el cómputo se reanudó, Morales superaba por un 10 o 12% los votos a mesa, justo el margen necesario para ganar en primera vuelta. Tras conocerse los resultados, la ciudadanía inconforme se lanzó a las calles contra lo que calificaron de fraude electoral. En diversas ciudades de ese país se han registrado fuertes enfrentamientos con las autoridades que ya reportaron dos muertos. Con miras a regresar al orden, el presidente Morales aceptó una auditoría a la elección de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sin embargo, Carlos Mesa rechazó la invitación a participar argumentando que los términos en los que esta auditoría se desarrollará fueron pactados unilateralmente y sin tomar en cuenta los planteamientos de la oposición. Si la verificación encontrara suficientes irregularidades, podría producirse una votación de desempate entre Morales y Mesa. Aunque la oposición considera que se trata de un engaño que asegura que no quiere una segunda vuelta, sino una nueva elección general. Incluso, algunos dirigentes reclaman la renuncia inmediata del gobierno. Ahora, una treintena de especialistas internacionales verificarán los cómputos y evaluarán la cadena de custodia del voto y otros aspectos del proceso electoral sobre el que se centran las acusaciones de fraude. La auditoría de la OEA se realizará mientras continúan las protestas que buscan el respeto de la democracia en ese país.